El cuarto frío en Popayán destinado para recepción y almacenamiento de vacunas anti-COVID-19 no está listo, así lo ha dicho en las últimas horas el personero municipal Jaime López tras practicar una visita al lugar. Bueno, en efecto la personería municipal de Popayán el día de ayer verificó los cuartos fríos dispuestos tanto por el municipio como por el departamento del Cauca para la recepción y almacenamiento de las vacunas contra el COVID-19 que estarán próximas a llegar el día de mañana 19 de febrero. En esta visita técnica realizada por la personería municipal de Popayán se confirmó que en efecto en el lugar destinado por el municipio para la recepción y almacenamiento de las vacunas aún está en proceso de adecuación y requiere de algunos ajustes técnicos que garanticen la conservación de las vacunas. El personero fue enfático al asegurar que para almacenar las vacunas que llegan mañana se deben utilizar los cuartos fríos de la Secretaría de Salud Departamental que sí cumple con los requisitos legales. Asimismo y como plan de contingencia del municipio se confirmó el trabajo coordinado con el departamento del Cauca para una eventual recepción masiva de vacunas, por tal razón se puso a disposición el cuarto frío de la Secretaría de Salud Departamental del Cauca y de un equipo de profesionales que estarán a cargo por supuesto de la entrega de estas vacunas a las diferentes IPS una vez lleguen a la ciudad de Popayán. La personería municipal como organismo de control realizará algunas recomendaciones al municipio de Popayán para un correcto sistema de enfriamiento que permita la adecuada conservación de las vacunas dadas las circunstancias que se pudieron verificar al momento de la visita del cuarto frío del municipio de Popayán. De igual manera también haremos el acompañamiento a la primera jornada de vacunación que está proyectada para el próximo sábado 20 de febrero ante la llegada de las 666 dosis de la farmacéutica Pfizer para el personal de la salud en esta primera línea frente al COVID-19. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.